Buenas noches, reporte del día 21 de abril del 2020, día 33 de aislamiento social preventivo y obligatorio. Me acompaña hoy la doctora María José Zanglá, presidenta del Comité de Crisis, la jefa de Gabinete de Ministros, la contadora pública Natalia Zavala Chacur y el director de Estadística y Censo, Mariano Cosolino. Esta misión se hace posible gracias al equipo técnico que nos acompaña todos los días, Federico Kelly, autopista de la información, Guillermo Pons, técnico de sonido, Emiliano Escudero, transmisión, María Victoria López, transmisión, Marcelo Lacerda, fotografía, Mariela Arrieta, responsable de Agencia de Noticias, Miguel Fernández, jefe, programa medios. Parte epidemiológico, coronavirus. Durante el día de hoy se han registrado nueve casos sospechosos. No se registraron casos confirmados de coronavirus. Los dos casos registrados desde ayer como casos sospechosos continúan en proceso de evaluación. Actualmente hay 251 personas bajo monitoreo. Todas ellas procedentes del exterior y otras provincias argentinas. Y 59 personas aisladas por contacto estrecho con casos sospechosos en toda la provincia. No se han detectado nuevos casos de dengue en la provincia en el día de la fecha. Un tema que conviene lo que ha pasado en el centro de atención primaria del Chorrillo. Doctora. Hola, ¿cómo están? Sí, por ahí es importante aclarar ciertos casos sospechosos que generan contactos estrechos que pueden generar algún tipo de repercusión. En el día de hoy por la mañana en el CAPS o en el centro de atención primaria del Chorrillo asiste una de las trabajadoras, agentes sanitarias a las 8 de la mañana a trabajar. Pasada media mañana manifiesta que tiene odinofagia y tos, por lo que es revisado con todos los equipos de precaución por parte del médico. Como ustedes saben, la definición de casos sospechosos va variando día a día. Y ya desde la semana pasada, para lo que es personal de salud, manifiesta que cualquier síntoma respiratorio, si no está acompañado de fiebre, implica el aislamiento durante 72 horas y para luego la toma de muestras y aparece el síndrome febril. En este caso, la paciente solo manifiesta dolor de garganta y tos, pero hay que tomar todos los contactos estrechos y el aislamiento total, por lo que hemos tomado la decisión de cerrar el centro de salud del Chorrillo hasta tanto se obtengan los resultados del hisopado. Por otro lado, dentro de los casos sospechosos que por ahí han tenido público conocimiento, en el día de ayer también personal femenino de policía también está en este momento internada en el Hospital San Luis con muy buena evolución, con síntomas respiratorios asociados a fiebre. Es uno de los casos sospechosos que dentro de sus contactos estrechos estaban sus compañeros de trabajo, por lo que el Ministerio del Área de Seguridad del Ministerio de Justicia decide cerrar la comisaría 33. Estos son casos que han tenido repercusión. Si bien nosotros en el proceder médico tratamos de resguardar siempre lo que es el secreto médico profesional y no vertir datos privados sobre cada uno de los pacientes cuando estos tienen cierta repercusión en la sociedad, es bueno aclarar estos temas. Algunas preguntas al respecto. Estos estarían entre los nueve casos sospechosos. Exactamente. Excepto la trabajadora de la salud está entre los casos sospechosos, pero no ha sido hisopada porque no está entre los síntomas la fiebre. Entonces hay que aislarla durante 72 horas, que es lo que marca el protocolo, e hisoparla después de 72 horas o en el momento que presenta fiebre. Si presenta la fiebre. Exactamente. Si no, a las 72 horas. Ahí, explíqueme algo. ¿Qué pasa si yo pertenezco a la Administración Pública Provincial, especialmente si pertenezco a la Policía de la Provincia o si pertenezco al sistema de salud, y tengo fiebre o tos, ¿tengo que ir a trabajar? No, no. Ante todo, y como todos los años lo decimos en invierno, si usted tiene un síntoma respiratorio, no concurra a trabajar. No debe. No debe porque pone en riesgo a sus compañeros y a la gente que asiste. avise a su respectivo superior, a su jefe, y en este caso especial de pandemia y coronavirus, no debe asistir al trabajo. ¿Le va a poner falta? No, por supuesto que no. A ver, te lo explico. Decirlo de otra manera. ¿Es un derecho que tengo de no ir a trabajar o es una obligación que tengo de no ir a trabajar? Es un deber. Es una obligación de no ir a trabajar y no exponer a las personas que trabajan con uno y a la gente a que uno asiste. A todo el personal de la policía, de la provincia, de seguridad, a todos los que están trabajando ahora, el sistema de salud especialmente, tomémoslo con mucho amor, afecto, esta solidaridad que pedimos. Si tengo algún síntoma, tengo fiebre, tengo tos, ¿qué otro síntoma puedo tener? Catarro, refrío, falta de aire. Cualquiera de estos síntomas, no debo ir a trabajar, tengo que avisar que tengo estos síntomas, vamos a acudir a su domicilio a protegerlo, a darle toda la asistencia de salud, pero no debe ir a trabajar por él y por todos nosotros. En un centro de salud, vas a trabajar, si llegas a tener coronavirus, desparramas el virus por todos lados, es un drama. Lo mismo, seguridad o cualquier trabajador en la administración pública. Y en la administración privada debe ser igual, cada protocolo, no hay que ir a trabajar cuando tenés estos síntomas, es para cuidarnos a todos. También hay un caso entre los sospechosos de un camionero. Exactamente, en el día de anoche se activa protocolo desde el hospital de La Punta de un camionero que transportaba carga desde Mendoza a Córdoba, hace la consulta en el hospital de La Punta con un diagnóstico de neumonía, sin una causa que se la pueda confirmar en el momento, entra dentro del criterio de caso sospechoso, su esposa con síntomas respiratorios altos, menores, pero los dos pacientes encasillan como caso sospechoso, por lo que se decide internación en el hospital San Luis y está dentro de los pacientes que están hisopados ya con muestra para procesarse mañana. ¿Cómo era el caso del camionero? ¿Él era de San Luis? No, no, es un paciente, es una persona que toma carga en Mendoza y tiene que descargar en Córdoba. ¿Y se queda en La Punta? Y se quedó en La Punta. ¿Porque ahí tú o estabas durmiendo ahí? Hacía 24 horas que estaba en La Punta viviendo en el camión. Bueno, de estos casos, de los camioneros, la señora, la agente sanitaria, la policía, son los casos sospechosos que seguramente en estos días vamos a tener la respuesta. Y en el caso de la agente sanitaria, será... En el caso de la trabajadora de salud, la agente sanitaria, al no tener fiebre, nos impide hisoparla en este momento. Entonces vamos a esperar 72 horas, que es como dice el protocolo, la vamos a hisopar y una vez que obtengamos el resultado, tomaremos medidas sobre el centro de salud. El resto de las personas son muestras que se procesan el día de mañana. El centro de atención primaria de Juana de la Chorillo está cerrado. Está cerrado en estos momentos. Hasta que tengamos certeza a favor o en contra. Exactamente, hasta el resultado de la paciente. ¿Y la policía? También. Comisaría 33 está cerrada. ¿De San Luis? Es de San Luis. Y el día de mañana vamos a tener los resultados de esta paciente. Parte policial de incumplimiento al DNU, fueron detenidas 125 personas en la vía pública y se secuestraron 8 vehículos en toda la provincia, intruyéndose los sumarios penales correspondientes. En el día de mañana, solo están autorizados a circular aquellas personas cuyo número de DNI es PAR. En estos días, el ANSES está realizando el pago del ingreso familiar de emergencia. ¿Pero qué día? ¿No es el 6 de mayo que empiezan? Empezaron ayer y siguen, están hoy y van a seguir. Ah, empezaron ayer. Bueno. De el mismo modo, esta semana retomaron su actividad de atención al público, establecimiento de cobros de impuestos y servicios junto a otras actividades que trabajan bajo la modalidad de otorgación de turnos previos. Recordamos, para todos estos casos, que la atención al público queda regida bajo el cronograma de terminación de DNI estipulado por el Comité de Crisis. En el día de hoy, el Comité de Crisis mantuvo una reunión con los referentes del Ministerio de Salud afectados al Plan Estratégico de Lucha contra la Pandemia COVID-19. En esta reunión participaron los responsables de los centros de atención de toda la provincia y distintas dependencias relacionadas a esta actividad donde el equipo de profesionales en salud y el Comité de Crisis revisaron las diferentes acciones realizadas en torno al COVID-19 presentando el Plan Operativo Provincial. Del mismo modo, se presentaron diferentes protocolos y se trabajó en la previsión de equipos para la atención de pacientes, traslados y contingencias del sistema de salud frente a la pandemia. Estuvieron conversando todas las personalidades del sistema de salud. Yo estuve con Marcela Monterrizo, Oscar Marone, Gabriel Moyano, Guillermo Rosales, Daniel José, Rodrigo Verdugo, Claudia Olarte, Pablo Pérez Díaz, Juan Thalía, José Muñiz, Rosa Gallardo, Natalia Jerez, Patricia Ramonel, Martín Vega, Delicia Soria, Graciela Sarmiento, Cristian Esle, Guillermo Luiger, Marcela Weiger, Mario Mercado, Norma Cortés, más todo el Comité de Crisis. Fue una reunión que me siento orgulloso de haber participado, de alguna manera en este contexto tan dramático, contento, contento de la reunión. Y tengo que destacar, tengo que destacar la militancia, las pilas, la fuerza que tiene cada una de estas personas que he nombrado, cada una en su área, en distintas funciones y con un compromiso enorme, enorme. Mirando desde el peor escenario y cómo debe actuar San Luis y con mucha fuerza y optimismo en el sentido de que estamos preparados para lo que pase. Entonces, sí. ¿Quieres agregar algo de la reunión? Una reunión sumamente importante donde el Ministerio de Salud presentó el plan operativo, las adecuaciones de los espacios que hemos hecho y cómo vamos pensando la proyección de la pandemia desde el mejor escenario hacia el peor escenario que nos toque asistir, en interacción continua con el comité de crisis, viendo los detalles que quedan por ajustar y seguir trabajando, pero muy productiva. Agradecimientos. Quiero manifestarme agradecimiento a todo el personal de la Universidad Provincial de Oficio, Eva Perón, por la puesta en marcha del Centro de Atención para Pacientes Leves, totalmente equipado, con capacidad para 230 camas en la ciudad de Villa Mercedes. Es un centro de atención para pacientes leves de coronavirus, bueno, con esta enorme capacidad. Especialmente quiero agradecer al rector de la Universidad, Joaquín Surroca, a sus coordinadores, Melisa Persa, Cecilia Martínez, Mario Echevarría, Rolando Gross, Gladys Molleta, Melania Manzueli y todo el equipo de instructores, egresados y alumnos de la institución que están colaborando en la organización y puesta a punto de este centro. A todos ellos, muchas gracias. Los datos que damos están actualizados a hoy, 21 de abril, a las 17 horas. Buenas noches, muchas gracias a todos. Fuerza San Luis. Gracias. 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 Gracias.